¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol & Fan. Bueno, vamos a descubrir qué jugador del Real Madrid dijo no a bajarse el sueldo, por lo menos según lo que afirma la cadena SER en España. Y bueno, pues fue evidentemente, ¿cómo no? ¿Quién podría ser si no? Pues Gareth Bale. Evidentemente fue Gareth Bale el único jugador el que al parecer, según comenta la cadena SER, se negó a hacerse ese recorte del 10% de salario. Esto es, hasta cierto punto, no me entendáis mal, es inexplicable, es vergonzoso, pero es entendible desde el punto de vista de la situación que el jugador estaba viviendo en el Real Madrid. Él estaba en plan rebelde y evidentemente, ya lo veis, todos aquellos gestos que comentamos tantas veces, lo de irse antes del partido, lo de llegar tarde, lo de estar en plan pasota, lo de no ir con nadie, efectivamente no era que hubiera una campaña de la prensa contra Gareth Bale, no. Era que el jugador estaba en rebeldía y evidentemente trataba de hacer la vida imposible al club. Trataba de hacer la vida imposible al club y se ha confirmado porque eso no lo está haciendo en el Tottenham. Es decir, la indiferencia y el pasotismo con el que se comportaba en el Real Madrid, evidentemente era algo planeado, era una estrategia que él estaba llevando a cabo para facilitar su salida del club. Y evidentemente el negarse, el negarse a bajarse el sueldo era parte también de esa estrategia y era evidente que eso iba a ocurrir. O sea, no puedes esperar que un jugador que está en rebeldía, pues colabore con el resto, coopere con el resto y se rebaje el 10% o renuncie a su prima o lo que sea. Y esto parece que lo ha descubierto la cadena SER y es algo que ya sabíamos, o bueno, nos imaginábamos más que otra cosa. A mí me sonó raro cuando evidentemente decían por ahí en los medios, no, es que el Real Madrid todos a una, han entendido el esfuerzo y claro, se han recortado todos y no ha habido ningún problema. A mí me extrañó mucho que Gareth Bale participara en eso y efectivamente al final se ha confirmado que efectivamente el jugador no quiso bajarse el sueldo. No sé si finalmente, cómo quedó la cosa, si finalmente consiguió su estrategia o no la consiguió, pero lo que está claro es que él, sólo él y sólo él podía ser el único en haberse bajado el sueldo. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr. J, futbolón fan.